Muy bien, un momento realmente para nosotros muy gratificante poder hablar con una artista del nivel de Marta Bianchi con un enorme prestigio, con una gran trayectoria, para nosotros un lujo en el clásico por M1480, la saludamos Daniel Toscano le da la bienvenida, Marta, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta de poder conversar con usted, queríamos saber cómo viene este año desde el punto de vista profesional, con una participación importante en teatro Sí, bueno, estoy haciendo Los Kaplan, que es una adaptación de Eva Alack, que también la dirige de los gauchos judíos de Ricardo Alack y de Tito Cosa, con Jorge de Lía, con el Chino Darín, con Cristina Fridman, Alejandro Dufo, Horacio Baya Ariadna Asturzi y Leandro Cocaromi, un elenco bien grande somos estamos en el Teatro del Globo, los días jueves y viernes a las 21.30 horas los sábados a las 20.30 y a las 21 y los domingos a las 20.30 es una comedia muy tierna, muy encantadora, que habla de la búsqueda de la tierra prometida que es una vieja historia del ser humano, en este momento, en esta ocasión, a través de la emigración de rusos judíos a las provincias de Santa Fe, donde el varón Kirch había donado tierras para los judíos perseguidos que llegan y fundan Moisés Ville como la tierra prometida y luego el hijo de uno de los colonos fundadores se quiere a Buenos Aires porque siente que su tierra prometida está en Buenos Aires, donde espera tener un éxito económico diferente al que le puede dar ser campesino efectivamente logra que su hijo estudie y hacienda, digamos, en la clase social, a través de la educación el hijo se recibe de médico, pero siente que su tierra prometida está en Israel estamos hablando de los años 50, en Israel, donde se va él a trabajar en un kibbutz y le pide a su hijo, al nieto del protagonista de Kaplan, que también se vaya porque Israel va a ser un estado socialista y los israelitas van a vivir en la hermandad con los palestinos y bueno, dicen al abuelo que el abuelo se vuelva a la colonia en Moisés Ville y es esta cosa de emigrar y emigrar permanentemente que tiene mucho que ver no solamente con esta historia de rusos judíos sino también tiene que ver y fueron parecidas de épicas, de dolorosas las emigraciones e inmigraciones italianas, españolas Claro, claro Y Marta, ¿cómo surge esta posibilidad entonces de participar en los Kaplan? ¿Cómo nace este proyecto para incorporarse? Bueno, mira, me llamaron, había una renovación del elenco entramos, bueno, Horacio Bay y Alejandro Dufo o sea que se renovó una parte importante del elenco y la verdad es que la leí, la pieza y me emocionó mucho y me pareció que valía la pena estar en ese espectáculo Y Marta, ¿cómo se compone por ahí un personaje, no? ¿Se van agregando en este caso, en esta obra, por ejemplo algunos elementos a medida que transcurren las funciones? Bueno, mira, la incorporación nuestra sin duda trajo todo un replanteo La dirección cambió cosas porque, bueno, la hacer de otros actores nosotros traemos otras propuestas también y los actores ya no la hacen exactamente como la hacían antes lo que estaban de antes, sino que se adaptan a los actores con los que están interrelacionándose Así que, bueno, fue muy refrescante para ellos y para nosotros estuvo bueno porque ellos hicieron el trabajo con nosotros Marta, me imagino, ¿cómo se debe disfrutar para una artista del nivel de usted lo que es hacer teatro, la relación con el público? ¿Debe ser algo mágico? Es divino porque, mira, el teatro es el único espectáculo hecho a la manera del espectador El cine, vos lo haces, es muy lindo, pero ahí queda congelado El espectador ve el resultado en una lata y vos lo ves y te criticás cosas y te gustaría corregirlas, pero ya no podés La televisión es muy inmediata, tiene una respuesta muy grande pero tenés poco tiempo de elaboración, te come el tiempo En cambio en el teatro primero tenés tiempo de investigar, de crear un personaje con mayor tiempo, con mayor profundidad, por lo tanto Y cuando estás en escena, estás solo, solo con el público Y aunque digas todos los días la misma letra, no sos un repetidor Porque cada función es distinta según el espectador que esté el teatro Es el único espectáculo hecho cada vez a la manera de ese espectador Porque vos entras en escena y recibís todo lo que, las energías que te manda o las vibraciones o no sé qué, la gente que está en la platea Y vos le das y ellos reciben y te devuelven Y vos recibís y te devolvés Es una cosa muy mágica, muy poderosa y muy hermosa Y además te permite, todas las funciones, mejorar y cambiar Y lo que no estás conforme con lo que hiciste en la función anterior Lo probás distinto en la función que viene Y esas cosas se van conversando por ahí con el director Para armonizar criterios Cuando haces un cambio, pretendés hacer una prueba grande Que pueda modificar mucho a los otros Si no, no Si no, todos los días los actores proponen Están un poquito diferentes Porque un día venís diferente de la calle O te duele la panza O estás con más ganas O tenés más frío, tenés menos calor La función no te sale de la misma manera Y tu compañero responde también en base a lo que vos le das Ahora, si vos querés probar Y decir, ay, me gustaría probar una cosa Que modifica mucho a los demás Lo proponés Y es un equipo, ¿no? Evidentemente Es un equipo Marta, ¿y la inquietud por actuar, digamos Eso ya de chiquita Uno se veía venir que podía surgir este camino? En mi caso, sí Desde muy chica Tuve la suerte de tener muy claro Un deseo muy fuerte y muy claro Que, bueno, que configuró una pasión y una vocación Qué lindo, ¿no? Cuando uno encuentra la vocación así La puede desarrollar, explotar, disfrutar La verdad que sí La verdad que sí Pero yo decidí ser actriz Es cuando vi una película en el cine de barrio Cuando era chica Que protagonizaban dos chicos Y me metí en la pantalla Y me sentí la chica Y me enamoré del chico Cuando salí del cine Que no sé si tendría ocho años Le dije a mi mamá que quería ser actriz Y todos los días de mi vida Pensé Y me enfoqué en que quería ser actriz Y trabajar con ese chico Y fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático Que lo llamábamos el conservatorio A los 13 años Y no me dejaron dar examen Porque había que tener 15 En aquella época Las mujeres 16 los varones Y fui a los 14 Cumplí a 15 en octubre Entonces me dejaron dar examen Y estaba ese chico Ese chico que había sido un niño prodigio Era venezolano Y había habido un problema político en Venezuela Había quedado exiliado acá Salvo que ya no estaba enamorada de él Fuimos grandes amigos Pero digo la fuerza del deseo Y la concentración Y muchas cosas en la vida Se me dieron Porque tuve la suerte De tener esos deseos tan claros Y enfocarme Absolutamente eso Y se me dio Perseverar, ¿no? ¿Eh? Perseverar, digo, siempre Sí, perseverar Quizá después a lo largo de la vida Ya perdés esa capacidad de concentración En el deseo y en el enfoque Porque tenés muchas responsabilidades Cuando sos chica Lo único que tenés Es pensar en tu sueño y tu deseo Claro, claro Este, pero bueno A mí me dio resultado Y Marta, una consulta El aprendizaje, ¿no? En personalidades como usted Con un recorrido ¿Siempre se puede aprender? ¿O llega un momento Donde uno dice Más o menos Ya tengo todo elaborado? No, no, no ¿Siempre? No, siempre tenés que aprender Primero siempre tenés que tener El instrumento Hacinado Entrenado El instrumento Somos misma Sí Siendo actriz o actor El instrumento de un pianista Es el piano De un violinista El violín Y lo tiene que pulsar Siete, ocho horas por día El actor El instrumento Es el mismo Entonces tiene que tener Muy entrenada Su memoria emotiva La utilización La utilización de sus sentidos El manejo de su cuerpo La memoria Es decir, un montón de cosas Se falta un entrenamiento Y siempre tenés que aprender Y además siempre Un nuevo personaje Es el desafío De un nuevo aprendizaje De abrir tu cabeza A nuevas experiencias De ponerte en el lugar De otro De otro Lo cual te abre mucho la cabeza Y según la directora O el director Transitar distintos Distintos métodos Porque lo importante Es estudiar todos los métodos Para después olvidarlos Y solo que cuando Tengas que actuar Tengas una cantidad De recursos No importa como se llamen De que método provengan Que te sirvan Para eso Para expresar Lo que querés Y esa capacidad De disfrutar Por ahí en el teatro En la televisión Con las presiones Con el rating Es un poquito más difícil ¿No? Quizás Es más difícil Pero igual Serán momentos Mágicos Pero Es más difícil Marta En líneas generales Hoy ¿Cómo ve Este país La sociedad Este momento Que nos toca transitar? Yo lo veo bastante bien Veo que Estamos avanzando Por supuesto Siempre habrá Hay muchas Asignaturas pendientes Pero Pero me parece Que vamos Por un buen camino Que han mejorado La economía Que se han creado Leyes Que sirven Para Que haya un poco De redistribución De ganancias Que llegue Que haya más trabajo Por supuesto Sigue existiendo Todavía Mucha pobreza Y bastante desempleo Pero mucho menos Que antes O sea Que Que bueno Que Vamos avanzando Siempre Tenemos que Que no dar Pasos atrás Sino seguir Para adelante Pero siempre Mucho Mucho por hacer Claro Marta Entonces Recordamos En el Teatro Del Globo La cita Con los Kaplan Exactamente Los Kaplan El Teatro Del Globo Quedan Marcelo Tele Alvear Entre Libertad Y Cerrito Te dije Los jueves Y viernes A las 21 30 Los sábados 20 30 Y 22 Y los domingos A las 20 30 Ahí está La última Un anhelo Un deseo Que tenga Que más Profesional En lo personal Un anhelo Un deseo Sí Este Disfrutar Cada momento De la vida No perder Esta Esto que me ha costado Tanto En la vida Trabajar Que es darme cuenta Que La felicidad Es la capacidad De poder Disfrutar De cada momento De tu vida Y ser feliz Con lo que tenés Buenísimo Marta Bianchi Mil gracias por su tiempo De todo corazón Muy agradecidos No, a vos Chao Hasta prontito Hasta siempre Gracias